Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste para sentirte a mi, mi otro hoy como el cuno Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Cuando te hablen de amor y de ilusiones Que te prestan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Ni que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca se ha amado ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!